Estamos haciendo un juego de robots en el que estamos colocando obstáculos y todo lo que se necesita. La capacitación se trata de crear videojuegos, aprender a programar para en grandes tener una idea de cómo ser, cómo crear. Me motiva a seguir viendo sobre los videojuegos, las clases, de cómo se manejan, cómo se crean. Son muy importantes porque si no nos va bien con una cosa, podemos recordar lo que hemos aprendido y tomar la vida. Que sean alegres, que también jueguen videojuegos como nosotros. Y nos gusta que también enseñen muy bien. Puedo aportar enseñándonos cómo programar para en grandes programadores de videojuegos y no andar en las calles. Desde este punto vive digital que nos están enseñando muchas cosas, aprender y de videojuegos que a casi todos los niños nos gusta. Podemos aprender y jugar también y nos podemos comunicar y trabajar en equipo. Sería muy chévere porque se ha reconocido por crear un juego que nos enseña cómo programar bien para tener así ideas y ser innovador. Innovador es, por ejemplo, como enseñar a otras personas que no pueden y alentarlas para que sigan adelante. Porque hay unas personas que comienzan algo y no lo terminan. Nos están dando una oportunidad para aprender más sobre los videojuegos. Sí, me dicen que siga con esto, que es gratis. Por eso es una oportunidad que solo se puede dar una vez en la vida. Nos puede dar una gran lección. Y me gustaría porque uno aprende de esos talleres. Uno se concentra. Yo sueño con ser un gran gamer o futbolista, un gran científico o estudiante. Le envío un saludo y un abrazo a todos mis compañeros por invitarlos a este programa. ¡Gracias!